Hola que tal amigos, en el video de hoy vamos a ver el ritmo de balada Lo primero que vamos a hacer es estar contando con nuestros golpes en el contratiempo del 1 al 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y donde van a ir los demás golpes Primero, el bombo, que es el protagonista, va a ir en el tiempo 1 En el 4 y en el 5, de esta forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y después, donde vamos a meter la tarola En este caso estoy haciendo el sonido de aro, porque es una balada Las baladas a veces llevan tarola, pero a veces también llevan aro Y como pongo el aro, agarro la baqueta al revés En lugar de así, la agarro a la misma altura, como si la agarraba normal Pero voy a dejar mi mano caer así Y voy a buscar un sonido agradable Si no sabes que es un sonido agradable, pues tienes que escuchar canciones Para más o menos la oportunidad de cómo debe sonar un aro Más o menos ahí Y el aro, ¿dónde va a ir? El aro va a ir en el tiempo 3 Y en el tiempo 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y por último, ya si lo juntamos todos, sonaría así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Un poco más rápido, sin contar Este mismo ritmo, tú lo puedes combinar con la tarola Para que suene un poquito interesante En algunas partes de las canciones Van variando entre el aro y la tarola Para darle una dinámica